Esa agua de té para evitarlos bailar Lo que hace vos es el fruto de Mancho y es lo que dice Hacemos esto Esa agua de té para evitarlo 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién le gusta eso? Gracias, seguimos.